El mundo de la enología cada vez tiene más seguidores, sin embargo, la afición por estos caldos no significa necesariamente entender de vinos. Por eso, ayer decenas de personas se acercaron hasta la cata de vinos que se organizó en Calamocha para adentrarse en el mundo de la enología. Vamos a catar vinos de esta zona, de la ribera del Giloca, algunos de Calatayú también porque pertenece a la zona del campo de Aroca, pero para que fuera la cosa un poco más variada, lo que hemos traído es un vino del Somontano, que es de variedad Sira, y un vino de campo de Borja de variedad Merlot. Vamos a hacer una cata de casi casi monovarietales. Aquí en la zona hay muchos vinos de garnacha. Entonces, por eso he querido variar un poquito y comparar la garnacha con otras variedades para poder ver la diferencia que hay entre unos vinos y otros. Esta actividad está dentro de la campaña Pon Aragón en tu Mesa, que gestiona Adri Giloca Gallocanta en nuestra zona, y en la que también se ha involucrado la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha. Dentro del proyecto Pon Aragón en tu Mesa, un proyecto conocido por la gente de nuestro territorio, es un proyecto que lo están trabajando los 20 grupos de Aragón, todo Aragón. Con este proyecto se pretende poner en valor los productos de nuestra tierra. Y desde Adri Giloca Gallocanta lo que hemos hecho es firmar unos convenios, en este caso dos convenios, uno con la Asociación de Comerciantes de las que hay en esta comarca, la de Calamocha, la de Monreal de Campo y la de Daroca. Y lo que estamos haciendo es una serie de actividades para dar a conocer los productos de nuestra tierra y ponernos en valor. En esta actividad participó también uno de los agentes más dinámicos de Calamocha, la Asociación de Amas de Casa, de la que hubo una buena representación en esta cata. Como creemos que teníamos el deber de hacer una cosa de este tipo, una cata de vino, estamos en tierra de vinos y tenemos que publicitar nuestros productos. Y en estos tiempos creo que lo mejor y nuestra obligación es dar un poco de publicidad a quesos, vinos y cosas de nuestra tierra. Catar un vino no depende solo de su sabor, son más los sentidos que se implican en este proceso. En primer lugar el color y el aspecto, que el vino sea brillante, esté limpio, tenga un color vivo, no esté apagado. Claro, todo depende del tipo de vino que catemos, pero en general tiene que ser así. Después el aroma, que sea intenso, que tenga un aroma limpio también, que no tenga defectos. Y luego que el aroma, en el caso de un vino joven, le salga fruta o le salgan flores. Y en el caso de un vino ya con crianza en barrica, pues suelen tener aromas a madera. Y luego viene la fase de boca, que claro, el vino está hecho para ser bebido y entonces lo más importante es esta fase. Entonces en esa fase lo primero que vemos es que el vino, el equilibrio del vino, que el vino, los sabores que tiene estén equilibrados. Y después que el vino tenga, que sea sabroso, que tenga sabores. Que no parezca esto una disolución de agua, alcohol y un poquito de acidez, sino que el vino no sepa a la fruta que nos ha olido anteriormente, no sepa a la madera y sea largo. Esos sabores que permanezcan durante mucho tiempo. Tras conocer las claves de la cata, los asistentes pudieron degustar una amplia variedad de vinos, especialmente de tintos, y también un gran surtido de quesos que maridaban con cada uno de ellos. Todos, por supuesto, eran de nuestra tierra. Y es que no hace falta irse muy lejos para tener productos de primera. Basta con poner aragón en nuestras mesas.